Por ahí estuvieron viéndolos, viéndolos en la convención, pero un aplauso más fuerte. Vienen que desde Guadalajara, grandes estrellas allá, grandes amigos, les vamos a pedir a todos los participantes que suban al escenario, a todos, todos, el de la foto también, hey, Juan, Juan. Antes que nada debo declarar, no juntamos, solo fueron 5 concursantes, no va a haber premio en efectivo, vamos a tener premio de los patrocinadores, todos, todos los participantes se van a llevar gratis un sushi, sushi cortesía de shiitake, que me es obligada a decir que el miércoles, el miércoles tendrán, este, vamos a poner a Antara, a que diga el spot. El miércoles en shiitake, lo que es el, es un restaurante que se encuentra ubicado sobre la avenida Constitución, una cuerda después de Dairy Queen, el miércoles tendrá un evento cosplay, será lo que es el personal, estará teniendo con cosplay, lo que es un traje de mail, y hablar lo que es bebidas y platillos diferentes a los que se muestra normalmente, solo este día es demostrarse que se muestran esos platillos, como lo fue el mes, hace dos meses, mes y medio, hubo también el primer evento, este sería el segundo shiitake cosplay que se realiza, habrá platillos como sushi bocadoy, con el arroz pintado, con los números mostrados y bebidas desde Midori no Kibi, sin alcohol, con leche o bebidas no frescantes, también tienen ventas potis de fresa, chocolate, ramones y dulces japoneses. Y volvemos a la Riofest con la premiación, vamos a empezar con el tercer lugar. Vamos a pasarle el micrófono a Yu, para que anuncie el tercer lugar. El tercer lugar es para... Karin y Julieta. Tenemos a los ganadores del tercer lugar en un empate, muy buena su presentación. Ahora vamos a presentar el segundo lugar, yo lo voy a presentar, déjenme ir por los premios. ¡Gracias! Ahora sí, el ganador del segundo lugar, o la ganadora del segundo lugar, ya la arragué. El ganador del segundo lugar es... Juan Carlos, con su presentación de Gravitation. El plato, por favor, muy buena su presentación. ¡Gracias! 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 Ya le vamos a cambiar su frase. ¡Gracias! Si quieren tomar una foto, ya fue el momento hace ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! Les aseguro que para la siguiente va a ser a Anzara Quien Hable. Yo estoy muy imbécil para hablar. Ha llego muy... ¡Malo! ¡Malo! Vamos a darle el micrófono a Allen, para que pronuncie el primer lugar. O a la primer lugar. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Muy bien, en el primer lugar Hola Bueno, en el primer lugar Quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí En el primer lugar va para Hatsune Miku Keila Rodríguez No tuvo que nada ver, nada que ver con los luchos Chicos, les pedimos a los participantes Pasan al frente para sus fotos ¡Habramos tranquilos! ¿Eh? ¿Eh?